La siguiente información es una presentación del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia. Un momento de reflexión con la voz del Pastor. Lectura del libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas? Palabra de Dios Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, se sentían sin fuerzas en el peligro. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne, sino al contrario, si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmúdécete. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros. Pero ¿quién es éste? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, de nuevo la palabra de Dios, escrita para nuestro consuelo, gozo y esperanza, hoy nos habla del reinado de Dios. En el Evangelio de San Marcos que hemos escuchado, Jesús nos habla desde la tempestad de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Fíjense ustedes que en el Evangelio de San Marcos, este capítulo cuarto, se refiere a un primer milagro, la tempestad calmada. Ya para hablar del reino de Dios, Jesús había hablado en medio de parábolas. Por ejemplo, el reino de los cielos se parece a una semilla que el hombre siembra, ella germina y crece sin saber el hombre que duerme, cómo es que crece y luego al germinar se hace un arbusto hermoso. El reino de los cielos se parece a una pequeña semilla de mostaza, que al sembrarla, aún siendo la semilla más pequeña, cuando germina y crece, se hace un arbusto grande y frondoso. Así es el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de santidad y de vida, de amor, de justicia y de paz. Ahora, para hablar del reinado, se nos habla desde esta tempestad. El primer milagro, la calma de esa tempestad. Jesús va en la barca y se nos dice que el mar ha enfurecido. Hay una catástrofe natural, es una acción de la naturaleza. Y para los israelitas, el mar es el símbolo del mal. Y todo lo que hay alrededor del mar, los monstruos, el leviatán, los grandes peces marinos, pues precisamente hacen parte de esa simbología maléfica que vienen a atentar contra las fuerzas divinas. Y por eso, cuando Jesús va, dice el relato del Evangelio que Jesús está dormido y va con los discípulos. Seguramente que es en el lago de Galilea. En Galilea ha sucedido algo muy importante, porque es en Galilea donde Jesús ha llamado a los primeros discípulos. Y es en Galilea donde el nuevo Jesús va a enviar a los discípulos a predicar el Evangelio por toda la creación. El lago de Galilea es muy extenso, no es muy extenso. Es más bien profundo. Y por lo tanto, se requería la experticia de los marineros que deberían saber navegar en esa zona tan profunda. Obviamente que allí iban los discípulos, que eran pescadores y se sugiere entonces que tenían experticia para navegar. Jesús va durmiendo y viene la tempestad. Y la tempestad arrecia y golpea fuertemente contra el barco. Y los discípulos se van donde Jesús para decirle, Maestro, no te importa que perezcamos. Jesús se pone en pie, increpa al mar y le dice, Silencio, enmudece. Oigan esas dos palabras. Silencio, enmudece. Son las mismas palabras que utiliza cuando ha curado a alguien que ha estado poseído por el demonio. El primer milagro en el Evangelio de San Marcos es la curación de un demonio. Y precisamente ahí Jesús utiliza esa expresión. Silencio, cállate. Porque hemos dicho que el mar es la simbología del mar. Aquí estamos hablando de la tempestad como una acción de la naturaleza. Y Jesús que va durmiendo, pues nos hace recordar también a Jonás, que va en la barca huyendo de la misión que tiene que realizar en Nínive. Lo que ocurre es que en el caso de Jesús, Jesús va durmiendo, hay una acción natural. En el caso de Jonás, hay un pecado, que después se va a descubrir por la huida de su misión. Ahora Jonás, entonces termina en el vientre de una ballena. Pero son dos cosas diferentes, pero nos ayuda a comprender muy bien que en la vida hay tormentas, tormentas diversas que tenemos que enfrentar. Aquí estamos hablando de la tormenta en medio del mar. En la primera lectura del libro de Job, Jesús habla a Job desde la tormenta, ya desde la tormenta de la propia vida. Quizás muchos de ustedes han oído hablar de Job. Job era un hombre rico y piadoso. Y Satanás le dice a Dios, quítale todo a Job, porque tú lo has consentido mucho. Quítale todo y te darás cuenta que Job empezará a renegar de la vida. Y Dios permite que Satanás actúe en contra de Job. Y evidentemente Job lo pierde prácticamente todo, los bienes materiales, mueren sus hijos, y después es atacado en su propia carne. Llega un momento en que sus amigos y su esposa asustan a Job para que reniegue de Dios, para que reniegue de su fe. Pero Job se mantiene ahí, siempre bien centrado. Hay un momento en que Job, en medio de su dolor, de su sufrimiento, le protesta a Dios. Y en la protesta, él mismo le dice a Dios, Señor, no sé para qué estoy en el mundo. Y prácticamente quiere morir. No entiende su misión y no entiende por qué teniéndolo todo, ahora no tiene nada. Pero Job poco a poco va comprendiendo en ese camino de la protesta que Dios no le ha abandonado, que Dios le ha seguido amando. Y finalmente recuerden una frase hermosísima de Job que dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. A mí me encanta escuchar este texto que hemos proclamado del libro de Job en el capítulo 38, porque fíjense este himno tan poético. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales? ¡Qué himno tan hermoso! Así ustedes pueden entender este pasaje bíblico. Pero vamos a trasladar ahora esta tormenta como una acción natural y esta tormenta de la propia vida a nuestra existencia. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, cuántos de nosotros, estamos viviendo en medio de una tormenta de la vida? Estamos pasando por cumbres borrascosas y las olas golpean fuertemente contra nuestra existencia. Tenemos que tomar decisiones importantes y no sabemos qué hacer. Nos enfrentamos frente a nuestra propia realidad de pecado y muchas veces queremos luchar por el hogar, pero la marca de la infidelidad sigue haciéndome ella en nuestros hogares. Y queremos que nuestro noviazgo y que nuestro matrimonio florezca y resplandezca, pero nos damos cuenta que a veces terminamos subvalorando a las personas que amamos. ¿Cuántas tormentas en la vida? ¿Cuántas dificultades porque nos hemos quedado sin trabajo o porque no te está yendo bien en la universidad o porque en el trabajo hay compañeros que te están poniendo zancadilla o te estás dejando llevar por la tentación de la corrupción? ¿O tal vez estás inmerso en el mundo de las drogas, en el alcoholismo, en el hedonismo, el placer por el placer, en la pornografía, en los casinos? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántas cumbres borrascosas? Pues, queridos hermanos, es cuando tú tienes que mirar a tu alrededor y decirle al Señor, Señor, sálvame porque perezco. Puedes estar convencido que el Señor no está durmiendo. El Señor le reclama a los discípulos su falta de fe, pero Jesús no duerme. Jesús sabe lo que está pasando en tu vida. Jesús sabe lo que hay en tu corazón, en tu historia, lo que está pasando por tu mente. Pero déjalo entrar a la barca de tu vida y Él, al subir a la barca de tu corazón, traerá consigo la calma, la serenidad. Por eso te dice, ven a mí. No lo recuerda. Vengan a mí los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque en mí encontrarán el descanso. Hoy, queridos hermanos, podríamos decir con el salmista, demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que la Santísima Virgen María nos inspire este camino de docilidad a la acción del Espíritu Santo, para que, como escuchamos en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, sintamos que si somos de Cristo, realmente somos criaturas nuevas y podemos superar las tempestades y esas cumbres por las cosas de nuestra vida, sintiendo que el Señor nos salva, que el Señor nos ayuda a levantarnos para continuar nuestro camino con alegría y sentir que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un momento de reflexión con la voz del pastor. Para más información, te invitamos a suscribirte en nuestro canal Spey TV de YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.